Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Polo y a este y se dice que se termine. Se de hoy, Resolución. Al contrario que la arena de un club, el suelo puede tener el cuerpo. En ese momento desaparece como si de magia se atrasase. Algo así en la cantidad de una mental. Nadie notaría después de que todos no sabemos cuánto es un club. Sí, lo sabemos. ¿Estás diciendo que el testigo llenó con agua? No, con el... con suelo. Por eso sabía que era amarillo. Pero espera, le he dicho que espera, ¿cómo le vas a deslizar eso? Yo tampoco soy enfermero, pero puedo verter agua en un vaso. Temos que hay mucha diferencia entre un vaso y una bolsa. Mucha. Quiero demostrar que el testigo era capaz. Tiene razón. Por lo menos a mí me gustaría verter suelo. No hay más que ver el rostro del testigo. No hace falta ser un... Añadir líquido a la bolsa para confundirnos. Me aburren estas fantasías confundadas. ¿Es quien, señor Wright, tiene pruebas? Vale, en gramarismo. Temos que su imagen lo deseará para introducir su genio. Y preguntarle qué es lo que se está insulando. Nada más ya se hace con la pilugia. Que a su vez se cometen en pruebas. El rostro fue capaz de... Con una prueba. Por medio de esta pilugia. Una jeringuilla. ¡Toma ya! Una jeringuilla de la víctima. Perfecto para hacer el truco. No es necesario saber ser enfermero. ¿Qué caso se acuerda? Jeringuilla estaba vacía. No tenía texto. Y eso no es extraño de que había... ¿Qué? ¿Habéis que no usaste a jeringuilla para inyectar sensu? Él tendría que tener restos de insulina. Y bien un balón de amarillo. Tal y como decía, solo funciona como un telos perfecto. Un perfecto que podía manipularlo a su antojo. A la... A la caza... Bien, creo que este primer juicio ha sido demasiado para el cristal de la víctima. Cuando estemos en el último seguro de cuántos horas había, no puede demostrarse la hora de la muerte. Y por tanto, tenemos que cubrir el juicio para... Quizás pueda sacar un día más con esto. Lo necesito para mí no es cuenta de investigación. No hay objeciones, entonces se levanta... Ojo. Gabín. Es cierto, no hay nada como la experiencia. Lo mejor para ocultar la verdad con... Un consejo. Subestima a los jóvenes. Y esto les muere más la fácil. Menos a los que. Espera, sé exactamente lo que piensas. ¿Qué es hablar? Esto es firma que el testigo manipula el nivel de Sora por las primillas. No tiene pruebas. No hay pruebas que no lo hicieron. Sí, eso es cierto. ¿Siente? Y también es cierto que este testigo no ha sido tan decisivo. Sí, doctor. En fin, ¿por qué aferrarse al pasero si el futuro no nos ofrece? ¿Tiene algo en mente fiscal Gabín? Sí, señor juez. Tengo una... Una forma... Con una prueba. Una prueba. Es el diario de la víctima. Diario. Parece ser que maldita y confesó al director del hospital habla de su crecimiento, su debut, de sus vehículos, y pretendía que los premólios terminase muy apropiadamente con su muerte. Espera. No me diga que el diario de gana se razonara. Son por los que su vehículo no se podía negarse. Así es. Pero lo importante. Está en la última página. Parece ser que la víctima es que de una noche, incluso después de la identidad, cuando tenía su defecto. Vamos a leerlo, ¿recuerdan? Esto parece estar escrito justo antes de su matriz. El tribunal lo acepta. Ya el diario de magnificar a Marisa y ya trae esta discusión. Es la parte de que hace el que tiene la discusión. ¿Vale? Vamos a examinar. Y falta una página. Última página. El diario termina aquí. Alguien ha arrancado una página. Vaya, vaya, qué interesante. ¿Vale? Falta. Quizá el diario termina aquí. Pero no mucho tanto. Su. El acusado, Sagra Marí. Tiene sentido. Él era la primera visita del Chapin de Cuartal. Pero fíjense lo que dice él. Aquí yo siga. O quizá siga. En el caso de que Sagra Marí, no apretas el gatillo. El otro de la defensa comprende lo que significa. Pero la víctima no sigue. Se termina. El que el acusado sabe que Sagra Marí le disparó. Oh, oh. En su silencio. El testimonio estaba completo. Pero si le sumamos esto, el caso es mucho claro. El teatro del juicio está haciendo. Esa sea el momento de enseñar a la azúcar. Mostraros pruebas. No tengo más de médico mostrarles mi prueba. ¿Eh? Tiene pruebas de eso. He estado en un tiempo de pensárselo. A lo mejor voy a aplicar en ese. Muestremos su prueba. Por cierto, ni se le ocurra usar el diario. No lo iba a usar. Esa es la aventura. Pensaba que iba a avanzar un poco más decisiva. Muéstrenos la prueba. Muy bien, lo haré con mucho. La prueba decisiva. Esta paginita de cuadre. Para empezar, miren este diario. Falta una página. Seguimos claramente teniendo que mezclar una hoja. Me había fijado. Por eso seguimos hablando de esta razón. Tengo la página que falta de diario. Para traer el cuerpo. Sí, nos resta de imaginar que el primer sitio en que le disparaban. Es la postura de la prensa. Esperen, déjeme ver esto. Encaja. ¿Pero qué hay diante? Si esto es la continuación del diario. Fíjense en el bote. Encaja. Es sorprendente. Replicándote qué significa esto. Right. El diario continúa tras la visita de la primera persona. En otras palabras. Que la víctima seguía viva después de que se aclamaría y se marchase. Y por tanto, el que acabó con su vida solo puede ser el segundo que se encarga. Balangra María. No. No. No hay tal jamisma. No hay duda de que está. Tengo que. Sí, silencio. Pero, espere, esto es posible. En el cielo no puede haber escrito todo. Finalmente, no puedo resistir. Se ve, señor Wright. Sistema, ¿qué? ¿A presentar no acuerdas con el cliente? Eh, señor Wright. Podríamos interrumpir el interrogatorio un momento. La cosa sin llevar al testigo. Esta prueba de desbarate el testimonio del testigo. Solo con... Madre, mi nuevo testigo tiene algo muy potente. Serán cinco minutos. Toma. Lo prometo. Su señoría. Uy, hace unos partes me olvidé de mostrar Balangra María. Bueno, si me lo pide así, si me lo pide así, si me lo pide así, no me lo pide así. Bueno, su señoría. Pero de su entusiasmo, no cante ahora es que tendremos que escuchar ese testimonio. Así que cuento el libro. Esto es sumamente regular. Y te repitemos este interrogatorio. El testigo puede requerirse. Balangraña, ya ve el testigo. Solo presa. Tengo un mal presentimiento. La página arrancada era algo demasiado obvio. Seguro que es algo que él sabía... Así que no la menciono a por oposición. Este tipo, el juicio está vacío. Es la primera vez que salió en un juicio sin público. Espero que el tribunal lo confina. Pero he tenido que apartar con el testigo para proteger el reloj. Digamos que su testimonio puede condicionar por la ley más legalia. Mejor la información no salga fuera de esta pared. Muy bien. Y usted es el testigo. Ahí estoy. ¿Es Triumission? Sí, señor. Su nombre es profesión, por favor. Triumission. Soy pintor. ¿Pintor? ¿Y tiene algo que ver con este caso? No, bueno, la verdad es que no. Quiero hacer nada preguntar. ¿Ya han dicho en verdad que sabe lo que es esto? Oh, sí. Desde luego. ¿Cómo es posible? ¿Ha visto este día diante? Sí. Es que yo no estoy. ¿Y usted qué? ¿Eso? Sí. Podría decirse que es una de mis obras. Tiene una de las que están llegando a los videos. Para evitar fueras ilegales con el juicio. ¿Ilegales? ¿No tiene investigación? Contexto testigo. Digo, Michelle es como pintor, pero es un par de séquitador. Pás. ¿Cuáles implicaciones? Para ahí. Entonces, estoy mencionando que esta página es falsa. En cargo de ajeto. Yo no he encargado de esa prueba. Ah, Diana, al cielo. ¿Pero qué dice? No tiene sentido. ¿No fue usted el que presentó esta prueba? Yo no he encargado de una prueba. Yo no he encargado esa parte de explicaciones frente. Pues, sob. Lo he escuchado. ¿Qué? Muchos de mis clientes me vinieron a inculcar sin que hiciera. Incluso mi abdito a los haters. Hicimos un bienvenido. Eso es el contacto. Bueno. ¿Y no me curaba que esto sea falso? Es falso. ¿Eh? para evitar este tipo de problemas va a haber una marca posible negada.